Continuamos tratando el tema de la fe, concretamente bajo el título La Fe y la Inteligencia Humana. Ahora, en el número 157 de ese Catecismo de la Iglesia Católica, se afirma, la fe es cierta, así es. La fe no es, puede ser, tal vez, por si acaso, no. La fe es totalmente cierta, la fe tiene plena certeza, sencillamente tiene plena certeza, porque nos basamos en el conocimiento divino, y el conocimiento divino no tiene límites. Nosotros los humanos, en nuestro conocimiento, sí tenemos límites, Dios no. Entonces, creerle a Dios la fe es cierta, totalmente cierta, más cierta que todos los conocimientos humanos. Nuestros conocimientos humanos nos pueden fallar, y nos fallan, muchas veces nos fallan. Creíamos que tal cosa, que yo había dejado tal libro en tal parte, y lo dejé en otra parte. Mi conocimiento ha fallado. El conocimiento de Dios no. El conocimiento de Dios es total. El conocimiento de Dios es absoluto. Allí se basa, en ese conocimiento de Dios que se revela, allí se basa la certeza de nuestra fe. La fe, pues, dice el catecismo, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Dios no nos revela cosas falsas. Dios nos revela verdades salvíficas. Ciertamente, las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, Pero, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Es decir, fiarme de Dios es más lógico que fiarme de mí mismo. Es muchísimo más probable que yo me equivoque que no que Dios se equivoque. Entonces, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de nuestra razón natural. Así, pues, entonces nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios y le creemos con una fe totalmente cierta. No es una probabilidad simplemente un tal vez, un pueda ser, un quizá no. Las verdades de la fe tienen plena certeza, aunque no tengan evidencia. Por ejemplo, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Plena certeza. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha dicho? Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Y Jesucristo no se equivoca. Mi sangre es verdadera bebida. Verdadera. Y Jesucristo no se equivoca. Entonces, nuestra fe, sí, por la gracia de Dios, nuestra fe tiene plena certeza, porque le creemos a Dios, que no se equivoca ni nos engaña. Qué grande es creerle a Dios. Qué gracia tan grande de Dios que nos haya llamado a creerle, que nos haya llamado a la fe. Pues en esta fe vivimos, y en esta fe hemos de morir. De tal manera que seamos de todos aquellos que, viviendo la fe, esperaron la segunda venida gloriosa del Señor. Esperamos la venida gloriosa del Señor con sus ángeles y en sus santos, para que Él nos lleve con Él a la casa de Dios nuestro Padre, a la vida eterna.